módulo. Vamos a entrar inmediatamente en materia y por ello me permito una aclaración tanto terminológica como de contenido que tiene que ver con todo lo que vamos a avanzar a partir de ahora. El carácter en general de la filosofía y de las ciencias sociales en América Latina se parece en algo, sobre todo en las cuestiones de estilo y sistema de exposición, a lo que se ha hecho en el área mediterránea con excepción de Grecia. El carácter del pensamiento, por lo tanto, y sobre todo en la forma como se lo expone, pertenece a un género literario llamado ensayo. Estimadas y estimados oyentes, ruego a ustedes considerar este elemento que es extremadamente importante. No todos los pueblos y las culturas producen filosofía y pensamiento social y político de la misma manera. En el norte, por ejemplo en Alemania y países aledaños, es más usual el sistema llamado tratado, que son obras sistemáticas largas que tienden naturalmente no sólo a tener un volumen grande, sino a tratar exhaustivamente todos los lados de una temática. En cambio, en el sur, y este es también el caso de América Latina y Bolivia, es más usual el ensayo, que es un género situado entre el tratado que acabamos de ver y la poesía o el ensayo literario. El ensayo, el nombre proviene del filósofo francés Michel de Montaigne, el ensayo trata, ese es el nombre, trata de exponer un tema sin ser sistemático, sin tratar de ser exhaustivo y solamente señala los rasgos los rasgos más importantes del sujeto que se trata de analizar. No significa esto que tenga baja calidad o que sea sólo una especie de presentación rápida, sino que el ensayo trata también de unir temas entre sí y que no parecen, a primera vista, pertenecer a la temática. Michel de Montaigne, como decía, el creador de este género en la cultura occidental, trataba temas familiares e individuales junto con filosóficos y generales, y lo ha hecho de manera muy brillante. Es uno de los pocos filósofos de siglos anteriores que se lee hoy como el primer día. A partir de la sesión de hoy vamos a ver lo que ha sido el pensamiento sociopolítico y en parte filosófico en América Latina, que ha tomado muchas veces la forma exterior de un ensayo. Vamos a ver, por ejemplo, la obra del mexicano Lucas Alamán, el primer pensador, el primer pensador del sistema ya independiente o la obra del argentino Domingo Faustino Sarmiento o del uruguayo José Enrique Rodó y vamos a ver claramente que ellos, igual que el boliviano Alcides Sarguedas o también Franz Tamayo, han apreciado más la forma del ensayo, que de alguna manera tiene que ver con un pensamiento que se está formando, que todavía no tiene la cantidad de material, y también hay que decirlo, de tradición filosófica para llegar a la forma del tratado o análisis exhaustivo. En la filosofía, esto ustedes como estudiantes de filosofía tienen que saber, la forma clásica del tratado es la que le han dado los grandes filósofos alemanes Kant y Hegel. Si ustedes piensan en la crítica de la razón pura o la crítica de la razón práctica de Immanuel Kant o en las lecciones de la filosofía de la historia o en su tratado sobre la filosofía del derecho de Hegel, se ve inmediatamente que estos pensadores nunca toman, nunca tratan temas individuales, personales, en esos largos y complejos tratados, sino que se refieren generalmente a cuestiones muy complejas, pero intentando siempre llevar a cabo una acción sistemática, que no deje ningún cabo suelto. El ensayo, en cambio, deja muchos cabos sueltos, tal vez para que la gente y los lectores piensen de manera autónoma. Entonces, no son sistemas totalmente contrapuestos entre sí, pero el tratado, la clásica manifestación en la filosofía política, por ejemplo, hay que pensar en la política de Aristóteles o la metafísica de este mismo autor, el tratado, estimado público, lo que tiene generalmente de favorable, su exhaustividad, su sistematicidad, también conlleva un elemento que impide su difusión. El carácter muy cerrado de la argumentación, también estimado público, el carácter sistemático en un lenguaje muy profesional, que poca gente entiende. Poca gente realmente entiende las grandes obras filosóficas de Kant y Hegel. En cambio, estimado público, nosotros tenemos en América Latina una tradición que tiene que ver con esa cultura del Mediterráneo, que no esté en calidad inferior, sino que simplemente en su sistema de exposición es diferente. Digo esto, estimado público, porque aquí en Bolivia existe la impresión de que lo hecho en la colonia tiene un carácter secundario, tiene una índole de baja categoría, y esto no es tan así. Hemos visto que aquí en la colonia las obras de Gaspar de Villaruel, Gaspar de Escalona y Agüero, Victoria de Villava, o en México la gran, gran obra de Sor Juana Inés de la Cruz, evidentemente no corresponde a la forma tratado como se ha desarrollado en la filosofía clásica de los países del norte. Por ejemplo, en la obra de Hegel, la fenomenología del espíritu, 600 páginas y un tratamiento realmente muy sistemático y exhaustivo del tema. Pero al mismo tiempo, estos tratados sistemáticos tienen pocos lectores, llegan relativamente a un escaso público. En cambio, los ensayos de Montaigne o las obras de Seneca, etc., siempre han tenido naturalmente un público mucho, mucho mayor, mucho más grande numéricamente. Como ven ustedes, simplemente los diferentes estilos de exposición filosóficos y de ciencias sociales tienen ventajas y desventajas sobre las cuales sería ocioso el discutir más. Quiero leerles, estimado público, lo que ha escrito un antiguo alumno de la carrera de filosofía y absolvente del famoso CIDES de la UNSA, Jaime Cardoso Larrea, la obra de Él, Emergencia y Naturaleza del Pensamiento Filosófico en Bolivia, está estimado público en la bibliografía. Y al comienzo mismo, en el primer capítulo, dice lo siguiente Jaime Cardoso Larrea sobre la filosofía colonial. Cito textualmente. Cuando se lee el libro de Guillermo Frankovich, La filosofía en Bolivia, no deja de sorprender el hecho curiosísimo de que este, o sea Frankovich, reputa el nacimiento de tal actividad en el país en los lejanos años de la colonia española. Así nos encontramos de repente con los nombres de antiguos y olvidados curas que vivieron en el inadvertido rincón del Alto Perú y a quienes se les arroga la condición de filósofos. Nada más porque en un momento inusitado de sus vidas se vieron obligados a dictar un curso o una cátedra de catecismo preparatorio relacionado con algo marchito y formalizado, tema de escolástica canónica o teologal. Los agraciados elegidos de Atenea, la diosa de la sabiduría, se suceden pues en esta obra uno detrás de otro y casi todos ellos están vinculados a la magnífica Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca que abrió sus puertas bajo la dirección de los jesuitas en 1624 autorizados por una cédula real y una bula pontificia y continuaron en el mandato de ESA hasta 1767. Si se mira bien los escritos atribuidos por el autor a estos sacerdotes y a alguno que otro abogado en derecho al cipres de muy poco tienen que ver con la reflexión filosófica. La mayoría sólo tocan algún contenido reflexivo especulativo de manera tangencial y más bien se extraña a veces en la adventicia compilación de presuntos metafísicos la completa falta de referencias bibliográficas fiables. Fin de la cita de Jaime Cardoso Se trata de un autor importante que en el futuro creo yo nos dará algunas obras importantes pero aquí en este trozo que he leído en este trozo que he leído hay algunas inexactitudes que las voy a analizar porque lamentablemente reflejan una opinión muy generalizada sobre la colonia y sobre hechos pasados. En primer lugar, estimado público no es verdad que hayan sido curas como dice despectivamente Cardoso la mayoría de los representantes del pensamiento filosófico y sociopolítico de la era colonial. Gaspar de Escalona y Agüero Victorián de Villava y muchos otros no fueron miembros del estamento eclesiástico. Y además muchos de ellos justamente Villava, Escalona y Agüero, etc. tampoco fueron profesores en San Francisco Javier. Entonces, no es verdad que se trate de una cuestión meramente eclesiástica sino que simplemente en esa época la profesión eclesiástica era como ahora la profesión de intelectual es decir, algo muy amplio y una buena parte de los que ejercían funciones eclesiásticas tenían una opinión muy crítica sobre la religión y también sobre la producción teológica que en el Alto Perú fue siempre muy débil es lo que no menciona Jaime Cardoso. Luego, él dice que eran cursos preparatorios lo cual no es verdad. No hemos tratado aquí porque tiene que ver con detalles eso sí, olvidados de la política española sobre todo de aduanas y comercio exterior del siglo XVII a Gaspar de Escalona y Agüero el autor del gasofilacio del Perú porque es un libro aburridísimo para lectores actuales pero en su época esos temas eran extremadamente importantes podían o no las colonias comerciar directamente con el resto del mundo había o no que pagar al cabalas y derechos aduaneros a la casa de contratación de Sevilla y muchos temas similares que hoy evidentemente son cosa de especialistas pero en su época fueron temas importantes y no hay duda que estos tratadistas han ensayado un tratamiento más o menos científico de estos temas. Luego dice Cardoso la mayoría de estos temas no tienen que ver con la reflexión filosófica eso no es verdad a nivel mundial estimado público las cuestiones teológico-religiosas hasta bien entrado el siglo XIX han sido realmente cosas muy, muy importantes tenían que ver directamente con lo esencial de la vida de la vida social de una sociedad que estaban las sociedades impregnadas por la mayor contribución a la política y a la sociedad que era una contribución por lo menos fijada fijada estimado público en temas religiosos o por lo menos por autores religiosos estimado público vamos a ver ahora qué es lo que ha pensado don Gabriel René Moreno un gran historiador boliviano del siglo XIX sobre los últimos días los últimos días coloniales del Alto Perú porque este libro tiene dos ventajas que quisiera mencionar muy claramente a ustedes en primer lugar ¿de dónde le viene la fama a don Gabriel René Moreno? esa fama estimado público tiene que ver con el uso de materiales documentales y empíricos que René Moreno produjo como primera persona en Bolivia él se molestó en sus estadías en Sucre él fue estudiante y luego siendo ya catedrático en Santiago de Chile él vino varias veces a Bolivia a buscar materiales no a otra cosa un gran recolector de materiales primarios entonces esta obra los últimos días coloniales del Alto Perú esta obra estimado público está construida en una forma muy meritoria eso quisiera subrayar una forma realmente muy muy esforzada y meritoria que hoy en día se la puede calificar como el intento de buscar materiales primarios o sea estimado público materiales que podríamos llamar de primera mano materiales empíricos documentales sobre la temática él recogió él recogió volantes cartas en esa época en los últimos días coloniales no había todavía impresos la primera imprenta llegó al Alto Perú después de la independencia en 1825 pero ya habían muchos volantes es decir papeles manuscritos pero copiados en cantidades apreciables y eso estimado público nos da una idea obviamente no absolutamente certera pero más o menos fidedigna de lo que pensaba la sociedad en charcas en esos últimos días de la colonia alrededor de 1809 por lo tanto la labor de Gabriel René Moreno ha sido realmente en primer lugar muy original una labor pionera eso es lo que trato aquí de subrayar este señor aquí ven ustedes una de las poquísimas fotografías que existen de él era un señor severo dedicado exclusivamente a su trabajo nada de placeres nada de política solamente su trabajo cotidiano que era reunir todo lo imaginable sobre Bolivia él no tuvo otro tema de investigación pese a que vivía en Chile él reunió la mayor cantidad de documentos manuscritos e impresos sobre el Alto Perú y Bolivia y ese fondo o sea esa base es el fundamento del actual archivo nacional en Sucre que él lo donó a la nación boliviana esta es su obra los últimos días coloniales del Alto Perú él entonces examina cómo era la mentalidad de esa época y aquí viene lo más importante de esta sesión y probablemente de todo el módulo a comienzos del siglo 19 en la actual Bolivia y en todos los países latinoamericanos se produce un cambio de paradigmas un corte epistemológico extremadamente importante la gente culta no me refiero a la gran masa de la población que nunca tuvo mucho interés por los productos por los productos intelectuales la gran masa del país siempre se dedicó a cosas de la vida cotidiana tienen que sobrevivir no tienen obviamente tiempo ni ganas para pensar en cuestiones intelectuales pero siempre hay como nosotros una masa de estudiantes de filosofía y ciencias sociales que se dedica a pensar a reflexionar y también a escribir entonces Gabriel René Moreno se dio cuenta que había una gran riqueza de material filosófico y sociológico en volantes cartas documentos personales también también en las justificaciones de documentos notariales entonces él ha tenido esa labor muy sacrificada con su propio dinero nadie le pagó ninguna de sus investigaciones él con su modesto sueldo de profesor en Chile por suerte no tenía familia quiero decir no tenía otros gastos él se dedicó a adquirir documentos y ha realizado una labor muy notable porque ahora ya no tenemos que leer esos documentos la cantidad de fichas que él y su especie de discípulo Gunnar Mendoza nos han dejado fichas muy exhaustivas sobre el contenido de los documentos y así podemos llegar a dos conclusiones interesantes los últimos días coloniales en el Alto Perú en el campo intelectual experimentan ese cambio de paradigmas ya no son más los temas clásicos de la filosofía católica y de la teología dogmática lo que ha preocupado a esa gente si no son los productos intelectuales que llegan de Europa sobre todo de Francia son los libros de estos grandes pensadores de la época de la ilustración francesa aquellos que y que concitan el interés de los el interés de los lectores en el Alto Perú y la situación es muy parecida en el resto de las colonias es decir Voltaire y muchos otros pensadores similares los ilustrados franceses del siglo dieciocho son realmente aquellos que la gente lee con avidez además con mucho interés en la antigua La Plata hoy Sucre en el Alto Perú muy rápidamente quiero mostrarles a los cuatro más leídos que son simultáneamente los más importantes pensadores de la ilustración europea aquí tenemos en la primera imagen que voy a tratar de mostrarles al liberal más importante de la cultura británica y el inspirador probablemente de la llamada revolución gloriosa en la Gran Bretaña John Locke el padre del liberalismo filosófico cuya obra Dos tratados sobre el gobierno fue ávidamente leída en traducciones generalmente al francés en Chuquisaca a fines del siglo dieciocho y comienzos del diecinueve el estimado público con mucha razón no lo vamos a tratar aquí porque el curso se refiere solamente al pensamiento sociopolítico de América Latina pero él es el inspirador de los comienzos de lo que podríamos llamar la tendencia liberal democrática que justamente se empieza a formar a fines del siglo dieciocho y comienzos del diecinueve en los claustros universitarios como San Francisco Javier aparte de Locke estimado público tenemos a otro ilustre pensador que es Montesquieu Charles de Secondar Baron de la Brede y de Montesquieu fue el que más ha insistido en la separación de los poderes públicos como los conocemos ahora ejecutivo legislativo y judicial esta es una institución que no siempre existió en la historia de la humanidad si ustedes leen un poquito de historia romana o de pueblos extra europeos van a ver que la administración pública es una sola esa idea de que tienen que haber poderes que se controlan y se contraponen unos a otros para evitar justamente el absolutismo la dictadura del poder ejecutivo esa es una idea que tiene un origen griego ya Aristóteles habla de la separación de poderes pero es una idea estimado público que recién en los siglos diecisiete y dieciocho alcanzó una fundamentación filosófica y Montesquieu es aquel que ha dado la mejor fundamentación de la separación de poderes y de la constitución del estado más o menos como lo conocemos hoy al estado es decir realmente un pensador extremadamente importante luego tenemos aquí al ginebrino es decir a una persona que nació en ginebra hoy suiza Jean-Jacques Rousseau quien escribió toda su obra en francés el contrato social el tratado sobre la desigualdad entre los hombres el emilio sobre la educación y muchas otras obras el padre podríamos llamar de la democracia de masas una persona situada a la izquierda de Locke de Montesquieu y de Voltaire lo cual también es muy muy importante y por su brillante estilo justamente un ensayista una de sus obras se llama un ensayo sobre la desigualdad entre los hombres este ensayista fue probablemente el más leído en la colonia nosotros estimado público tenemos uno que otro estudio sobre esa temática un estudiar un estudioso francés Clement Thibault van a encontrar ustedes en la bibliografía este autor se ha preocupado de seguir a base de documentos cartas todo muy muy disperso realmente una labor de investigación muy compleja que es lo que leían los estudiantes de la llamada Academia Carolina este es un punto muy importante estimado público porque la Academia Carolina no era una repartición de la universidad de San Francisco Javier sino que la Academia Carolina era una institución que ayudaba a la praxis de los abogados o sea una especie de institución que se dedicaba se dedicaba más bien a la praxis cotidiana y ha producido una enorme cantidad de papel de registros que no tienen que no tienen una importancia filosófica pero sí una importancia práctica porque nos muestra qué es lo que leía la gente y estos estudiantes entre aquellos no sólo bolivianos sino gente que venía de la Argentina como Monteagudo Moreno el que fue miembro del primer directorio en la independencia argentina y muchos otros leían justamente a estos autores a Locke a Montesquieu a Rousseau y a Voltaire perdón y a Voltaire que es la última imagen que he mostrado todos ellos sin duda alguna han sido ensaístas Voltaire por ejemplo porque era también el más leído por una razón muy simple estimado público la brillantez y brevedad de sus textos por ello es que he insistido al comienzo de esta sesión en que consideremos el ensayo como una forma completamente válida de exposición de temas serios Voltaire nunca escribió tratados pesados o libros muy muy extensos como Kant y Hegel él era lo que podríamos llamar ahora un gran divulgador de ideas ajenas un periodista cultural como se llama hoy y eso es lo que le ha dado la fama además de su estilo extremadamente simple y a la vez elegantísimo lo contrario de los filósofos alemanes Kant Hegel Fichte Schelling que han dicho cosas obviamente muy importantes pero en un estilo pesado repetitivo un estilo sobre todo que solamente lo podían entender personas que habían pasado por la universidad y por estudios de filosofía la gente simple no podía entender esos complicados tratados pero la gente simple que sabía leer podía entender a Voltaire y por eso es la enorme influencia que él tuvo realmente tuvo una importancia política muy grande la revolución francesa es impensable sin la obra de Voltaire y Rousseau ambos los dos héroes de los revolucionarios franceses de 1789 y también los héroes de los estudiantes charquinos de los estudiantes de la universidad de San Francisco Javier esta universidad como les dije al comienzo mismo no ha producido temas muy originales no existe estimado público algo así como una escuela de Chuquisaca sobre teología o sobre temas filosóficos pero la universidad ha tenido una gran importancia en la difusión de ideas ajenas es decir algo muy muy importante en la vida cultural de un pueblo entonces estimado público tenemos aparte de la obra de Gabriel René Moreno tenemos otra de las obras las matanzas de Illañez tenemos sobre todo lo que podríamos llamar y lo que Gabriel René Moreno en los últimos días coloniales trata exhaustivamente la vida intelectual día a día de los estudiantes universitarios para que vean ustedes dos cosas primer lugar la importancia de la universidad de San Francisco Javier y la belleza estética de la construcción aquí les voy a mostrar algunas imágenes de esta universidad aquí ven ustedes una fotografía de la actualidad en el centro de Sucre muy cerca de la plaza 25 de mayo ven ustedes la entrada al claustro principal de la universidad ven ustedes es un edificio de dos plantas aquí en la esquina llega a tres es un edificio muy notable aquí donde está el cursor a la izquierda inferior se ve el enorme claustro universitario y aquí también ven ustedes los arcos de ese claustro que son de una gran calidad estética quisiera mostrarles muy brevemente aquí otra fotografía actual del claustro aquí se lo ve sin gente simplemente la magnitud del edificio muchas aulas muchos espacios muchas habitaciones nos muestran la relevancia de esa universidad en la vida social y política del alto Perú a fines de la colonia era realmente una junto con las de Lima Santo Domingo y México una de las cuatro universidades más importantes de la época colonial les he contado someramente que grandes exponentes de la independencia argentina Mariano Moreno no confundir con Gabriel René Moreno Mariano Moreno Monteagudo y muchas otras personalidades argentinas han estudiado en esta universidad y además por ejemplo gente que ha estudiado aquí como serrano que ha sido luego presidente de la asamblea que dictó la independencia de la argentina boliviano también estimado público estudió en esta universidad entonces lo que hace Gabriel René Moreno es estudiar es estudiar y también Clemente Bo es estudiar qué se leía qué se comentaba qué se discutía en esos últimos días coloniales del Alto Perú y este es un cambio de paradigma lo diré en palabras muy simples porque se dejan para siempre de lado los temas teológicos religiosos ya no se discute nunca más en forma por lo menos así que concite el interés público problemas teológicos clásicos como la gracia de Dios la Santísima Trinidad porque la Trinidad no aparece en los evangelios pero sí sigue siendo importante todos esos temas dejan el paso dejan el campo libre a los temas utilizados y los temas sobre todo tratados por Montesquieu Locke Rousseau y Voltaire es decir estimado público los temas de la democracia moderna eso es lo que cambia la mentalidad hay realmente un cambio muy muy notable desde México hasta la Argentina en las últimas décadas del siglo XVIII y comienzo del XIX obviamente es una cosa que tiene que ver con la profesión de abogados no es cierto estimado público esa profesión siempre en Bolivia hasta el día de hoy ha sido muy muy importante pero son los abogados justamente los que empiezan a estudiar cuestiones relativas a lo que podríamos llamar la democracia moderna y la constitución de una mentalidad general que acompañe a esa democracia moderna y esa mentalidad general estimado público es lo que vamos a tratar ahora muy muy brevemente justamente de la mano de Gabriel René Moreno en poco más de 30 años entre 1780 y 1810 se produce esa notable alteración en el pensamiento una alteración que tiene una un fondo extraordinariamente importante esa podríamos llamar ese grupo social culto reflexionante y reflexivo que va a ser muy importante en la clase política de décadas posteriores en toda América Latina se preocupa de construir una sociedad moderna y democrática estimado público ellos al leer a Locke a Montesquieu a Rousseau a Voltaire y a otros menos conocidos ellos o sea los estudiantes se dan cuenta de la enorme importancia del pensamiento ilustrado y ojo yo repito simplemente lo que dice Gabriel René Moreno se dan cuenta de que ese pensamiento es superior y muy correspondiente al tiempo actual un tiempo que ya no quiere vivir bajo la tuición eclesiástica sino que quiere vivir bajo la tuición de la razón es como se ha llamado una clase discutidora o sea a la gente le encanta discutir problemas no es más como en los siglos de la colonia una clase intelectual la religiosa en eso tiene razón Jaime Cardoso que sólo repetía podríamos decir litúrgicamente dos cosas los preceptos de la iglesia y los preceptos de las leyes vigentes en ese momento voy a mostrar aquí brevísimamente el palacio de justicia en Sucre para que vean es una fotografía actual nocturna para que simplemente vean ustedes por la magnificencia del edificio existía en la colonia pero la portada ha sido rehecha en la época republicana para que vean la importancia simplemente del estamento jurídico del estamento de abogados jueces y fiscales y ese estamento estimado público precisamente a partir de los últimos años coloniales deja de pensar según ideas religiosas y pasa a pensar en términos mundanos mundanos y al mismo tiempo racionales les voy a mostrar muy rápidamente para que vean ustedes la calidad arquitectónica de Sucre los edificios donde tuvo lugar esa discusión de los nuevos intelectuales que ya no pensaban en términos teológicos religiosos sino que ya pensaban en términos políticos modernos esta es la casa de la libertad sobre la plaza 25 de mayo en Sucre en esta en este edificio se reunió la asamblea constituyente de 1825 26 aquí se firmó se discutió y firmó el acta de la independencia y al mismo tiempo estimado público aquí sesionó el primer congreso boliviano en siglos anteriores durante la colonia había sido un colegio jesuítico pero eso no es lo importante lo importante estimado público es ver que tras la fachada colonial probablemente como les dije un colegio jesuítico de origen religioso el contenido de la discusión en este edificio ya a partir de 1780 90 el contenido era laico moderno racional racionalista y democrático es realmente un cambio muy notable de paradigma sucre todavía hoy estimado público tiene un aspecto que podríamos llamar parcialmente religioso ustedes ven aquí en esta fotografía actual del centro se ven inmediatamente torres y edificaciones de dos iglesias es decir la vida religiosa era extremadamente importante y siguió siendo esta es la plaza central la plaza 25 de mayo siguió siendo muy muy importante la vida religiosa en sucre estimado público pero ya lo que apunta al futuro es decir al desarrollo del pensamiento sociopolítico lo que apunta a eso ya tenía un contenido laico moderno democrático y racionalista vean ustedes aquí el salón principal de la casa de la libertad es una fotografía tomada de lejos por lo tanto no se ve bien los retratos y aquí están los santos modernos podríamos decir entre comillas que quiero decir con esto aquí están los santos laicos los patrones laicos de la nueva Bolivia de la nueva mentalidad que se empieza a formar entonces están los libertadores uno de los retratos es del general Vallivian etcétera y esta era la capilla principal que obviamente hasta el final de la colonia era una capilla con imágenes y cuadros religiosos y este es el notable cambio vean ustedes en lugar de ser sillas hileras de sillas dispuestas transversalmente a nosotros de izquierda a derecha son hileras de sillas puestas enfrentadas unas con otras para que la gente se dedique a discutir a debatir cuando las hileras están aquí transversales al eje central y miran hacia adelante como era una iglesia esas sillas están para que la gente adore al santísimo sacramento y rece adecuadamente según una liturgia preestablecida en cambio aquí en esta nueva nueva esto es lo interesante forma de poner sillones sillas aquí estimado público todo está destinado a un debate abierto a un debate no necesariamente público pero a un debate donde no hay ideas absolutamente prefijadas ese es el cambio de paradigmas que se nota muy muy claramente precisamente en este salón de la casa de la libertad o sea el orden de los asientos estimado público tiene realmente una influencia muy grande muy grande sobre el contenido sobre el contenido ven aquí este es un orden estimado público donde la gente se mira mutuamente cuando están sentados y al mirarse mutuamente no reiteran una liturgia preestablecida sino que toman parte en una discusión en una discusión cuyo fin no está preestablecido muy claramente aquí ven ustedes al centro bolívar aquí estaba y bien a la derecha etcétera son los santos laicos modernos por lo menos del primer siglo de la república ya no son santos religiosos a pesar de que aquí hay en el centro todavía un resto de esa cultura religiosa sino que realmente aquí ya hay una cultura moderna estas formas exteriores estimado público por eso les hemos mostrado estas imágenes nos muestran de forma plástica ese cambio de paradigmas la gente ya no va a rezar algo preestablecido repetido durante siglos y milenios que son las liturgias religiosas sino que la gente va a discutir y cuando uno va a debatir lo importante es la calidad del argumento lo que convence al otro no es decir porque san pablo dijo y en la biblia está tal cosa sino es el argumento racional el que prevalece o sea la fuerza argumentativa es por lo menos en la teoría lo que realmente es lo decisivo entonces tenemos aquí una cultura discutidora aquí en la casa de la libertad les voy a mostrar otras imágenes para que ustedes vean simplemente la calidad aquí ven ustedes los restos de esa cultura religiosa a la derecha ven ustedes un gran cuadro una gran pintura religiosa y a los lados en las paredes ven ustedes típicas representaciones de la liturgia o sea santos vírgenes etcétera de la cultura religiosa bien y aquí también en esta hornacina de color rojo todas son figuras religiosas en la colonia por las dudas como cultura general se han pintado muy pocas cosas que sean laicas retratos paisajes eso ha habido pero en forma muy muy reducida lo que predominaba muy claramente era una cultura religiosa en cambio con el advenimiento de la república también los interiores de las grandes edificaciones cambian de aspecto y ese cambio es un reflejo del cambio de paradigmas que trata justamente Gabriel René Moreno ven ustedes aquí una sala para recibir gente de una familia acomodada ya de los del principio de la república un héroe cívico o sea un general victorioso un presidente aquí de la república y ustedes ven un típico salón que ya no tiene cuadros religiosos tiene espejos sillas es decir tiene elementos de una cultura que podríamos llamar occidental racionalista aquí tienen ustedes otro ejemplo de cómo en formas exteriores se manifiesta esa modificación de los paradigmas aquí ven ustedes otra sala de una familia acomodada en Sucre como está hasta hoy muy bien conservado este museo ya no hay aquí cuadros religiosos ustedes ven son sillas y sillones dispuestos de tal manera que se puedan mirar unos a otros que puedan conversar y hay espejos o cuadros de temas laicos como los parientes los predecesores posiblemente este personaje aquí militar haya sido un miembro de esta familia entonces este cambio de paradigmas estimado público que ocurre en la colonia perdón que ocurre en los primeros años de la república realmente nos muestra nos muestra como en muy poco tiempo ese es el tema de Gabriel el rey moreno como en muy poco tiempo la cultura general y por lo tanto el pensamiento sociopolítico cambia radicalmente en la ciudad que hoy se llama Sucre en la plata en la colonia y como este cambio afecta al pensamiento que lo vamos a tratar a continuación aquí les muestro una biblioteca la biblioteca Joaquín Gantier en la casa de la libertad Joaquín Gantier fue un notable historiador que se ha dedicado sobre todo igual que Gabriel René Moreno a compilar documentos de épocas pasadas él mismo no es un gran autor pero ha hecho una labor ustedes ven este es su biblioteca personal que probablemente él legó a la ciudad de Sucre y a la casa de la libertad ustedes ven cómo la cultura va cambiando ya no son textos religiosos ustedes ven sobre todo aquí a la derecha estas hileras de libros ya nos muestran libros del siglo diecinueve probablemente del veinte con temas que ya no son religiosos o sea realmente va cambiando la atmósfera cultural en toda América Latina aquí les muestro simplemente Sucre pero el cambio es muy similar en toda en toda América Latina estos edificios muy originales porque eso si no se puede negar una gran originalidad por ejemplo una escalera techada y cosas similares de la cultura colonial ahora se nutren de elementos republicanos eso es lo interesante de este desarrollo como esta cultura religiosa profundamente religiosa aquí les vuelvo a mostrar esta manifestación de una cultura religiosa poco a poco por lo menos en el estamento de la gente culta política de la gente que en esa época era la élite del país va cambiando y se ha convertido en una se ha convertido en una sociedad laica por lo menos en algunos aspectos de la vida aquí el palacio de justicia es una manifestación de esa conversión a lo laico el derecho canónico que era muy importante en la colonia deja prácticamente de ser estudiado pudiendo equivocarme fácilmente presiento que los estudiantes de derecho actuales ya no estudian derecho canónico sino que estudian los códigos actuales y probablemente estudian la evolución de los códigos actuales pero no tanto no tanto pero no tanto estimado público la fundamentación religiosa como ven ustedes la casa de la cultura realmente se ha transformado perdón la casa de la libertad perdón la casa de la libertad también esta estructura pertenece a ese edificio arquitectónicamente muy interesante y estéticamente muy bello como esa cultura en muy pocas décadas realmente cambia radicalmente radicalmente estimado público vamos a ver otro elemento interesante que nos dice Gabriel René Moreno y esto es algo de crítica de crítica Gabriel René Moreno se ha interesado también por la mentalidad del país esa gran calidad de cartas volantes volantes se llamaba esas hojas manuscritas que la gente repartía en mano de mano a mano de persona a persona en las primeras décadas del siglo XIX antes de que llegue la imprenta porque esos volantes tenían una enorme significación posterior para la cultura entonces estimado público reuniendo volantes y otros documentos panfletos folletos todas estas cosas antes de que existan libros perdón antes de que los libros se vuelvan populares en el siglo XIX panfletos folletos volantes todas esas cosas eran muy muy importantes para la formación del pensamiento sociopolítico de nuestro tema Gabriel René Moreno también por las dudas mencionó esto en años posteriores ha publicado por ejemplo mucho sobre la historia de Bolivia los documentos que ayudan a comprender la tormentosa historia boliviana y digo tormentosa porque también ha habido momentos muy dramáticos que Gabriel René Moreno ha documentado como las matanzas de Yañez aquí tienen ustedes el libro de él que es un libro delgado que tiene justamente ese título y es muy interesante porque las matanzas de Yañez están documentadas al pie de la letra cada uno de los muertos cada uno de los torturados etcétera en este terrible libro están documentados de forma empírico documental por Gabriel René Moreno y eso es muy muy diferente a lo que había antes estimado público obviamente antes la gente pensaba de otro modo la gente pensaba en términos religiosos fundamentaba sus ideas acudiendo a la Biblia a los evangelios en cambio a partir de fines del siglo 18 la gente empieza a razonar y a pensar como yo puedo como yo puedo fundamentar una opinión mediante argumentos el señor Gonzalo Meléndrez nos quiere decir algo por favor señor Meléndrez siga usted tenia una pregunta lo que dijo hace ratito acerca de los santos laicos y no pues quería preguntar si los santos laicos o sea se refiere a que esas personas no estaban o sea no eran creyentes no eran católicas o no estaban en el clero o sea no eran no eran curas no eran bueno este tipo de personas que antes llamábamos santos como san francisco de asís gracias señor Meléndrez por su pregunta la expresión clásica viene de quevedo de la época de la literatura clásica española un santo laico es naturalmente una expresión irónica se refiere a las personas laicas que son luego reverenciadas como antes lo fueron los santos un santo laico es generalmente alguien que en la política en la historia ha adquirido importancia y entonces a esa persona se le hacen retratos estatuas monumentos se los reproducen libros también para las escuelas un santo laico es simplemente una persona de la vida civil no de la religiosa pero que su imagen es reproducida y sus palabras son repetidas como era la costumbre con los santos de la iglesia católica o de cualquier religión o sea un santo laico clásico es por ejemplo Bolívar Sucre Santa Cruz etcétera personajes cuyas figuras aparecen en los billetes en las medallas como hemos visto en la en la casa de la libertad del Sucre en retratos que luego los alumnos van en los colegios que van a la casa de la libertad del Sucre son reverenciados hasta cierto punto por los visitantes y por lo menos antes por ejemplo en mi época escolar los maestros nos decían hay que imitar justamente a esas grandes figuras hay que tener la moralidad de Sucre la inteligencia de Santa Cruz el valor de Bolívar la astucia de Vallivian etcétera etcétera es decir se convierten en figuras de adoración pero no ya religiosa sino civil laica pero con un cierto parecido a lo religioso esa es señor Meléndrez la metáfora del santo laico muchísimas gracias a usted por la pregunta vamos a ver ahora estimado público muy brevemente como estas ideas no solamente fueron populares en el alto Perú sino que se desarrollaron más o menos más o menos en la misma época se desarrollaron en el resto de América Latina por la importancia estimado público de los casos quiero sobre todo referirme a México a la Argentina y al Brasil quiero mostrarles un segundo aquí el Cabildo en Buenos Aires ustedes ven aquí un edificio que es la municipalidad era perdón era la municipalidad de Buenos Aires hasta la independencia el único edificio importante quiero indicarles a ustedes que este edificio en la época colonial y al comienzo de la republicana esta es una fotografía de mediados del siglo XIX era mucho más grande y de ese edificio hoy ha quedado solo la parte central ven ustedes la torre este adorno con una voluta aquí en el centro que es este solamente ha quedado la parte central y a los lados hay edificios modernos este es un clásico edificio ya del siglo XX y aquí se ha abierto una gran avenida que se llama la avenida de Mayo esta es la llamada Plaza de Mayo en ese cabildo es que en Buenos Aires en 1810 un 25 de mayo un año después del grito libertario de Chukisaca se proclamó una especie de independencia argentina ese día fue el día en que se destituyó al último virrey del virreinato de la plata se constituyó la primera junta de gobierno bajo el potosino cornelio saavedra el primer gobernante de la argentina independiente en esa época no había el nacionalismo actual ni había diferencias simplemente cornelio saavedra había nacido dentro del virreinato de la plata así que era considerado un tipo normal y corriente los lineamientos del pensamiento sociopolítico que iluminan estimado público la independencia argentina son similares a los lineamientos que vamos a ver ahora de ese pensamiento racionalista democrático y modernizante que es la tónica general de América Latina Mariano Moreno que integra ese primer gobierno argentino había estudiado en Chuquisaca con él Bernardo de Monteagudo y otros próceres de la independencia argentina y entonces ellos son los típicos representantes de un pensamiento que en muy poco tiempo en muy pocas décadas hacen el cambio entre estimado público el pensamiento teológico jurídico típico de la colonia a un pensamiento que podríamos llamar democrático modernizante y sobre todo racionalista aquí en el cabildo es donde se reúne la primera asamblea y esa primera asamblea discute debate qué se va a hacer cómo se va a organizar el prácticamente nuevo país todo eso en forma más o menos racional de modo que el mejor argumento o el que parece el mejor argumento es realmente el que se impone en el debate la situación estimado público en otros países latinoamericanos es más o menos similar aquí quiero mostrarles la situación en México en México estimado público ocurrió un proceso independentista curiosísimo un proceso muy curioso que lo vamos a ver brevemente en la próxima sesión con más detalle pero aquí quiero indicarles que ese proceso tuvo sus similitudes con el resto de América Latina aquí tienen ustedes al cura Hidalgo dos curas Hidalgo y Morelos son los héroes de la independencia mexicana aquí ven ustedes este es un fresco del gran pintor Diego Rivera y aquí lo tenemos a él a Hidalgo el primer héroe de la independencia mexicana con un elemento racionalista es decir él nos muestra una documentación nos muestra una proclamación y esa proclamación que se repite aquí ven ustedes con la Virgen de Guadalupe esta proclamación es muy importante porque trata de unir unir esa es la especificidad mexicana que la vamos a ver en la próxima sesión al estudiar el pensamiento sociopolítico mexicano al contrario de Bolivia y de Argentina es un proceso donde la iglesia católica es todavía muy muy fuerte aquí ven ustedes el mismo fresco o sea este donde aparece el cura Hidalgo aquí en grande aquí ven ustedes el fresco es un fresco muy muy famoso en el palacio de gobierno en el antiguo palacio de los Virreyes en el centro de México y aquí nos muestra la especificidad mexicana la Virgen de Guadalupe como uno de los estandartes de la revolución independentista eso estimado público como ven hay diferencias entre las entre los diferentes procesos de la independencia lo que tiene que ver directamente con el pensamiento sociopolítico vamos a ver en la segunda parte de esta sesión al primer ensayista mexicano que es el primer ensayista de América Latina o sea la primera obra que podríamos llamar de pensamiento sociopolítico auténtico que es Lucas Alamán el gran ensayista mexicano y este Lucas Alamán a diferencia por ejemplo de los pensadores como que lo vamos a ver también a Domingo Faustino Sarmiento es muy religioso o sea une la tendencia a la independencia a liberarse del yugo español como ellos lo llamaban pero es al mismo tiempo un movimiento que quiere preservar sin modificación el culto religioso por eso este fresco es tan claro en su expresión ven ustedes aquí luchan por la independencia hay gente armada que están los doctores que nunca faltan en los procesos de la independencia pero al mismo tiempo la Virgen de Guadalupe y la Cruz Cristiana ven ustedes todos esos elementos que se unen aquí en la cuestión en la situación mexicana perdón en la situación mexicana se unen estos elementos lo religioso y lo democrático y forman una amalgama que define curiosamente el futuro del pensamiento sociopolítico en México a lo largo del siglo 19 y del cual recién con la revolución mexicana de 1910 se disminuye el factor religioso aquí ven ustedes al cura hidalgo en el primer grito libertario es también un fresco típico ustedes ven aquí a los sacrificados mexicanos de clase baja que también creen poder emanciparse como es religioso fue un grito hecho en una iglesia llamando a la población con campanas y aquí ven ustedes me adelanto rápidamente porque los detalles para nuestro curso no son importantes ven ustedes el resultado el resultado estimado público de la independencia en México en 1821 el resultado es muy curioso la independencia de México el proceso aquí con hidalgo y con dos curas hidalgo y morelos ese proceso empieza el 16 de septiembre de 1810 y termina con escaramuzas ninguna muy violenta es un proceso de la independencia con mucha palabrería y relativamente poca acción que me perdonen los mexicanos termina el 27 de septiembre de 1821 que es la imagen de la derecha o sea la de la izquierda es el 16 de septiembre de 1810 la fecha mexicana de la independencia el primer grito de hidalgo y aquí estimado público es la proclamación de la independencia de méxico pero esa proclamación de la independencia al mismo tiempo es la instauración de una monarquía o sea una monarquía es generalmente un régimen tradicional y tradicionalista tradicional porque reitera una una estructura que viene de atrás de la colonia una monarquía pero al mismo tiempo es tradicionalista porque a propósito quiere mantener valores del pasado el héroe y primer gobernante del méxico independiente es el emperador agustín de iturbide y este señor que es el primer gobernante independiente de méxico proclama la monarquía y él mismo como jefe de esa monarquía con el título de emperador y eso no es tan raro porque méxico como vamos a ver por la enorme importancia en el pensamiento posterior a mitades del siglo 19 ha habido otro imperio bajo maximiliano primero o sea no es algo tan tan raro vamos a ver estimado público como el proceso de la independencia en méxico ahora muy criticado por todos los pensadores izquierdistas y progresistas es un compromiso no se cambia absolutamente nada de la estructura económica y social clases etc el régimen de propiedad es intocado al mismo tiempo se mantiene la preeminencia de la iglesia católica la virgen de guadalupe es declarada patrona del nuevo imperio y este señor agustín de iturbide que está aquí a la izquierda agustín de iturbide trata de modernizar méxico en el aspecto de infraestructura pero manteniendo severamente sin tocar las estructuras sociales y también la función central central en méxico de la religión por eso aquí les mostraba este estimado público esta figura aquí de la derecha superior esta figura donde se ve la bandera de méxico la bandera actual verde amarillo rojo ven ustedes la bandera es la entrada del llamado ejército trigarante en la ciudad de méxico el 27 de septiembre de 1821 y la proclamación de la independencia aquí ven ustedes los colores son los mismos rojo blanco verde los colores son los mismos pero en franjas un poco diferentes al actual esta bandera trigarante significa en el fondo las tres garantías la garantía de la de la función central de la religión la garantía de la propiedad y la garantía de que se van a respetar a las poblaciones indígenas eso significan los tres colores de la bandera mexicana los el lema central de Iturbide era religión unión independencia ven ustedes la importancia de la religión durante muchas décadas este lema de Iturbide a pesar de que luego se proclamó la república un general de Iturbide Antonio López de Santa Ana fue mucho tiempo siete veces presidente de México después de Iturbide se mantuvo ese lema conservador religión unión independencia muy diferente al proceso de la independencia en Chukisaca y en Buenos Aires donde la religión pasó realmente al plano privado de las personas aquí por ejemplo hemos tenido los dos primeros presidentes Bolívar y claramente Sucre que eran espíritus laicos anticlericales en cambio estimado público en México no ha habido nada similar un país muy religioso muy conservador y eso se ha reflejado todavía en el pensamiento sociopolítico una tercera posibilidad les quiero mostrar de independencia es lo que ha pasado en el Brasil simplemente unos pocos minutos estimado público para que vean ustedes que el proceso de independencia en las primeras décadas del siglo XIX ha tenido algunas similitudes pero también ha tenido algunas diferencias algunas diferencias en América Latina y esas diferencias se han manifestado claramente en el pensamiento sociopolítico antes de la pausa permítanme unas palabras que tal vez les van a sorprender sobre el Brasil y sobre todo por qué en el Brasil el pensamiento sociopolítico me atrevo a decir hasta el día de hoy ha sido mucho más débil que en otros países latinoamericanos a la derecha estimado público vemos lo que hoy en las escuelas se enseña en el Brasil es el día de la independencia se llama el grito de Ipiranga a orillas del río Ipiranga se proclamó la independencia del Brasil con el grito obviamente puro teatro independencia o muerte porque digo que es puro teatro porque el que proclama la independencia del Brasil aquí lo tenemos estimado público es el príncipe heredero de Brasil y Portugal es don Pedro Pedro primero emperador del Brasil y luego posteriormente con el nombre de Pedro cuarto rey de Portugal entonces tenemos aquí lo que es claramente algo curioso que la independencia fue proclamada por la propia familia reinante de Portugal es la casa de Braganza la que reinó tanto en Brasil como en Portugal no hubo un movimiento pro independencia de las bases del pueblo sacrificado de las etnias indígenas que se sublevaron contra el poder dominante y esclavizante nada de eso estimado público aquí el príncipe heredero tanto del imperio brasileño como del reino de Portugal don Pedro dice independencia o muerte obviamente obviamente él se proclama emperador del Brasil y luego como rey de Portugal todo continúa exactamente como antes aquí en la nueva capital río de llaneiro la capital antes era recife o bahía aquí este malo público vemos la proclamación solemne de la independencia por unanimidad se proclama la independencia y simultáneamente un sistema monárquico bajo don Pedro primero Pedro primero y Pedro segundo su hijo son emperadores del Brasil en la mayor parte del siglo 19 hasta 1889 la diferencia con el resto de América Latina es que este sistema de la independencia brasileña es un sistema o fue un procedimiento sin sangre sin batallas sin luchas sin enconos sin rabias es decir solamente cambió lo más superficial en lugar de ser el rey de Portugal fue el emperador del Brasil hijo del rey de Portugal quien comandó el proceso de la independencia obviamente las estructuras sociales y lo más importante para nuestro curso el pensamiento sociopolítico siempre muy débil en el Brasil se mantuvieron dentro de los parámetros coloniales es interesante mencionar el hecho de que los abogados y los la gente intelectual del Brasil en toda la primera mitad del siglo 19 no hubo universidad en el Brasil sino que la gente iba a Portugal a la potencia colonial a estudiar derecho a la famosa universidad de Coimbra tenemos entonces aquí algo muy importante para el pensamiento sociopolítico es un pensamiento lo digo muy claramente sin realces propios sin elementos específicos de una cultura brasileña del pensamiento sociopolítico que la haría diferente tanto de la época colonial como de los otros países latinoamericanos el Brasil es una gran nación quien lo va a dudar una gran potencia industrial una de las ocho potencias más importantes del mundo económicamente pero en el campo del pensamiento sociopolítico y de la filosofía política el Brasil ha producido relativamente poco si lo medimos con su población actual de 210 millones de habitantes es decir estimado público es una producción muy modesta y eso según los tratadistas tiene que ver curiosamente con el hecho de que nunca ha habido un trauma por la independencia nunca ha habido una por ejemplo hoy en el Brasil nadie como aquí nadie prácticamente culpa al colonialismo por los males del país eso es muy muy reducido y eso se debe a que el proceso de la independencia fue más un espectáculo teatral que un proceso político profundo lamento decir estas frases duras pero estimado público así fue la independencia y el proceso político en el primer siglo de la independencia brasileña como ustedes ven muy diferente a México muy diferente a los países latinoamericanos en la mayoría hubo una lucha muy dura por la independencia etcétera aquí eso muy muy diferente como son las 12 el mediodía y un poquito más aquí estimado público vamos a iniciar el descanso pedagógico de unos 10 minutos por favor en 10 minutos nos volvemos a reunir perdón hay una pregunta de don osmar sotomayor por favor sotomayor adelante gracias profesor respecto a esta a esta diferencia de la forma de independencia del brasil asumida por la familia real ¿cuáles han sido no he podido entender cuáles han sido los motivos para que ellos asuman esta decisión ha sido en primera línea un motivo muy importante que es adelantarse a los posibles acontecimientos como ya se veía en 1822 que la gran mayoría de los países latinoamericanos o estaba en guerra contra españa o había ya adquirido su independencia como argentina chile méxico ya había adquirido su independencia etcétera la familia real consideró que no podía mantenerse ese vínculo colonial con portugal por mucho tiempo y entonces la misma familia decidió dividirse en dos ramas una como emperadores en el brasil y otra como reyes en portugal lo cual fue así a lo largo del siglo 19 la otra razón probablemente es que había un esfuerzo que podríamos llamar comercial muy grande también bajo la colonia portuguesa existía algo así como un monopolio de lisboa sobre el comercio brasileño y había un interés comercial por comercial con todo el mundo sin necesariamente rebelarse contra el poder constituido entonces esa independencia comercial habría sido habría sido muy fuerte se mantuvo la podríamos decir el cascarón exterior de una monarquía pero en el fondo es un país que realmente en el plano comercial se emancipa de la tutela portuguesa se emancipa de la de la tuición portuguesa en el comercio exterior no en otros campos en el campo religioso que es un campo muy importante para la cultura etcétera estimado público ahí realmente todo sigue igual es decir cambia muy poco el brasil es un país hasta hoy profundamente conservador en el campo cultural y eso se ha mantenido más o menos hasta hoy gracias a usted señor sotomayor aquí haremos entonces el descanso pedagógico estimado público más o menos hasta las doce y cuarto un o más o más o menos no p que más o pues que en la la